Desde la Sociedad Zacatecana de Salud Pública ven con agrado la decisión del Ejecutivo Federal de que los servicios de salud sean manejados por el INSS Bienestar, por lo menos en Zacatecas, ya que es importante que la sociedad entienda la parte de la prevención como medida primordial, así lo enfatizó su presidenta Soledad Ramírez. Él está de acuerdo con la salud pública, él está de acuerdo con la medicina preventiva y tan es así que le está apostando al INSS Bienestar y le está apostando porque es una de las instituciones, coincido con él y comulgo, que ha demostrado el impacto benéfico cuando los programas se trabajan con la gente. O sea, cuando corresponsabilizas a la población para el autocuidado de su salud y creo que si hay un programa de todos los que existen que no ha dejado de trabajar con la gente es el INSS Bienestar y yo aplaudo esa situación. Pero también es cierto que requerimos dinero, requerimos inversión, requerimos capacitación permanente que no se ha dado últimamente, se está quedando todo, quizá influye la situación epidemiológica que estamos viviendo, pero también es necesario el volver a apostar a la capacitación de los recursos humanos a que no se quede ese aspecto de la salud en varado porque seguramente repercutiría de manera negativa. Entonces yo aplaudo esa situación que se comprometa con la salud pública del estado de Zacatecas porque es algo que estamos pidiendo a gritos. Respecto a la pandemia y que en Europa ya se vive la cuarta ola de COVID-19, la presidenta indicó que Zacatecas en específico estamos preparados para la inminente llegada de este fenómeno, ya que la sociedad ha comprendido que el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado de manos se han convertido ya en un hábito. Lo cierto es que estamos preparados, yo quiero decir que somos una de las entidades federativas que más preparada está, porque una de las estrategias es la vacunación y también Zacatecas es una de las entidades federativas que mayor avance tiene en el plan de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, también tiene ventanas de oportunidad, hay mucha gente que aún y cuando le han solicitado una, dos, tres o cuatro veces, le han dado la oportunidad de vacunar rezagados, sigue todavía sin tomar la decisión o la buena decisión o la correcta decisión de acudir a vacunarse y por lo tanto seguirá siendo el ente a través del cual se transmita el padecimiento a los niños que están en casa que no van a ser vacunados hasta el día de hoy o al adulto mayor o a la persona en la edad productiva que tomó la decisión de no ir a vacunarse. Entonces, la vida sigue, ustedes están haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío, entonces seguimos haciendo las actividades a las que normalmente estamos acostumbrados, quizá algunas personas menos que otras por condiciones de salud o por acuerdos que lleguen con sus empresas, pero en sí la mayoría estamos ya retornando a nuestra vida normal y yo les digo que esto de la nueva normalidad lo pongo entrecomillado porque siempre que estemos enfrente de situaciones epidemiológicas, del impacto de una pandemia, siempre hay cambios, siempre se generan cambios de unos o de otros. Por ejemplo, ahorita ya nosotros podemos estar platicando cinco o seis horas y ni nos acordamos que traemos el cubrebocas, o sea, ya es algo que llega para quedarse y tienes cuatro o cinco horas haciendo algo y no estás cómoda si no te vas a lavar las manos, es esa cultura que se va generando y que es parte de la nueva normalidad. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.